¿Qué es el archivo histórico? Básicamente nos concentramos de manera pacífica ante un pedido de desalojo de las oficinas del archivo por parte del IPRO, porque este predio pertenece al IPRO y nosotros entendemos que es un intento solapado de vaciar el archivo histórico entendiendo que no hay una alternativa, un espacio alternativo para el resguardo de este espacio Quiero recurrir a consultar tanto gente que se dedica al estudio histórico como a cualquier vecino de la ciudad que quiera consultar el archivo Está el espacio físico, está abierto al público pero bueno, a partir de ahora no sabemos qué va a pasar Entonces por eso entendemos que es un ataque solapado que podría terminar en un cierre de este espacio importante de nuestra historia La verdad es vergonzoso, es lo que estábamos hablando recién La verdad que el señor Pesati siendo historiador hablando lo que habla, que le interesa la historia que no se preocupe, que no esté presente impidiendo lo que está pasando en este momento Si ustedes, bueno calculo que ustedes ya han entrado y vean si bien está ahí adentro el espacio, cómo es el espacio está en pésimas condiciones los archivos Yo la verdad que creo que hace 10 años que ellos están acá son 10 años que tuvieron para buscar un lugar para resguardar nuestra historia